En la Caicel de la Vianna Todos estamos con pena Mio madre llora por mí Mio madre llora por mí Y hoy lloro por mí Mio morena Sale al patio de la cárcel Mio al cielo Y di un suspiro Mio al cielo Y di un suspiro ¿Dónde está mi libertad? Que para siempre Le perdió Ay, Malaya Malaya ¿Quién ponció piedra? Y en la cárcel de la Vianna Y de la Vianna Que tengo a mi amante Presú Por dar una puñalada Gracias Gracias